¿Qué tal amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. El onceavo tutorial ya de Ronda de Bellas Artes. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya somos más de 700 suscriptores, como 710, 712. Es un honor para nosotros que nuestra música llegue tan lejos. Un saludo a nuestro amigo del Distrito Federal, el Piquichurris, Piquichurris, rondallero, algo así. Me lo topé el fin de semana anterior. Le entregué unos discos porque dice que es fan, que colecciona discos de rondalla. Muchísimas gracias por el apoyo. Fue un placer la charla. Y bueno, la canción más difícil de nuestro repertorio el día de hoy la vamos a compartir. Es la canción de entrega total que tanto haya pedido Daniel Noyola y algunos amigos ahí en redes sociales. Les recordamos la página de Facebook, Ronda ya Bellas Artes, ahí para que le den like y nos dejen mensajitos, saludos, despedidas, mentadas, lo que quieran. Y bueno, esta canción es muy sencilla, entonces tiene que ser muy rápido el tutorial. La canción ya inicia con un círculo de sol o bueno, una progresión de 1, 6, 2, 5, como le dirían a los yaceros. Sol mayor, mi menor, la menor, re séptima, ¿ok? Entonces la introducción va más o menos con el re quinto, 1, 2, 3, y ahí nos la llevamos un ratito porque es la letra de la canción, ¿no? Ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras bien o mal. Y seguimos, en la misma progresión. Llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Luego hacemos un cierre, dos remates en re séptima, para cambiar a lo que viene siendo el coro, el pre-coro, que va con un si bemol mayor. Llévame si quieres, sol menor 7, do menor 7, fa mayor, y ahí seguimos. Hazlo como quieras por maldad. Luego re séptima. Son dos vueltitas, vamos a repetir. Uno, dos, tres. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total. Y continuamos. No con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Otra vez el precoro Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Y al final hacemos un cambio rítmico para darle una variación Y así de sencillo es la canción No la habían pedido entonces no queremos dejar pasar desapercibida esta rola Que forma parte de nuestro repertorio Y pues bueno, este es un tutorial cortito Espero que les guste y si no les gusta pues le dan manita abajo Y ya nadie se agüita Los comentarios, sugerencias son bienvenidos Bien recibidos, los dejan aquí abajito Por acá, no sé, depende Y pues bueno, estamos en contacto, muchísimas gracias Que tengan una bonita semana Adiós